¿Estás preparado para hoy para el partido Peñarol? ¿Estás nervioso? ¿Estás medio caquinha? No. ¿No está caquinha? No, no juega, no juega. Estamos todos ahí con Peñarol hoy, eh. Dice, con Peñarol, Rodri. Todos, Cuca, eh. Somos todos uruguayos. Sí, obvio. Cuca, ¿qué dices? Yo soy Montelongo, perdón. Yo voy a estar con Montelongo. Sí, jejeje. Yo soy Montelongo. Ah, hoy tenemos, hoy tenemos, hoy voy a mirar para arriba la VIP. Ay, qué emoción. Está todo el champán y todo, ahí está lo mejor. ¡Ah, champán! Ahí está Don Periñón. Después nos diga. No, no sé, porque tanta VIP, champán. Claro. Don Periñón. ¿Cómo hay que ir vestido? ¿Champán? No, así no me vayas, eh. No vayas así. Por favor, que... ¿Así te van? Ponete... ¿Vaporosa? ¿Viste cuando vas a los premios Irish? Sí. Ponete... ¿Ah, vestido largo? Irish. Son unos premios en irraense. Ay, no lo tenía preparado, pero bueno, sacamos el vestido que teníamos planificado con Kuka y con Kata para el trazamiento de fruti. No me vayan casual. No me vayan casual. ¿Y cuál es el tresco? No me vayan... ¿Eh? El tresco? ¿El outfit? El outfit. El tresco? ¿Y cuál es su... ¿Qué sugiere usted? ¿El outfit? ¿El así? ¿Vestido de noche? Y sí, es de noche. ¿Qué es que es de gala? Es gala, es la trastienda, estás en una VIP. Ah, no nos haga ir... Claro, VIP, champán, no sé. Champán. No nos haga ir todo lukeado y después que sea... Pará, vos, Kuka, que tenés contacto. Llama a Pablo y pedí los vestidos. Vamos a llamar a Pablo hoy. O de repente alquilen ahí las casas de Second Hand. También. Sí, obvio. A mí tendrían que, chicas, tendrían que hablar con Gabriela Houch. Ah, también. Pero es hoy, Coco, o sea, no nos da el tiempo. Capaz que tiene algo. Pero no, no, para entre las que nos mandan los vestidos... Yo le voy a pedir un traje a Richard. Imagínense que yo estoy ahí y le digo, están mis compañeros de asunos informales, ahí tengo dos focos que los alumbran. ¡Ah, pa! ¡No, no, no! Y como pasa ahí, se pará, Kuka. El saludo. Que le encanta que la saluden en los espectáculos y esas cosas. Claro, ahí está. ¡Ah, fascinado! Sí, viste que aparezco ahí. Aparece así, Kuka. ¡Ahí, la mía, mía! Ahora, bueno, mire para donde estamos nosotros y diga, ¡Ah, no los vi! ¡Eso! Bueno, la calle habló la ONU ayer, señores. Realmente habló. Habló y habló. ¡Qué expectativa que había con todo lo que había dicho en la CELAC! Pero más tranquilo. Sí, la bajó un poco ahí. Además. Pero hablaron varios, ¿no? Sí. Hablaron de a ONU. Claro. ¡Ay, ay, ay! Ya está, con uno era suficiente. ¡Ya, no, no, no! Está bueno, no, no. Ustedes no valoran porque es uruguayo. Claro, si fuera argentino están dando vueltas carreros. Estaban tirándose el piso. ¡Ah, mirá lo que dijo! ¿Me han le pedido? Escuchá. Bueno, la calle habló de los derechos humanos otra vez, de la libertad. Basó su intervención en el concepto de libertad y lo vinculó con el comercio y voluntad de Uruguay y avanzar en acuerdos que permitan abrir el país al mundo. Pero al final dijo la libertad, que hay países que no tienen libertad, pero no lo nombró como la otra vez. No. Igual tenía preparada, esta no la sabe nadie. ¿Qué? Otra canción, ¿se acuerdan que a Díaz Caner, el presidente de Cuba, le contestó con la canción esa? Sí, Cuba es de todos nosotros. Sí. Claro. Ahora tenía preparada y le preguntaron cuál, por si Díaz Caner lo increpaba de nuevo. Y, bueno, tenía el cuarto de Tula. Imagínate, el cuarto de Tula, que dice, le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Tenía esa. Le preguntaban por qué. Dicen, no, pues me gusta Buena Vista Social Club. Igual se ve que estaba un poco perdido, porque viste que vinculó libertad y comercio. Sí. Viste que no se cruza. Hay el museo y otra vez. Ahora, Montevio, que lío con Bolsonaro, porque el ministro de Salud dio positivo a COVID-19. La comitiva, no están vacunados, no pueden ni siquiera ir a comer a un restaurante. Subieron una foto comiendo pizza a la vereda, porque no pueden entrar. No pueden. Y no pueden ir a la reunión Bolsonaro, nada. Y ahora tienen que hacer cuarentena, un relajo. Es que es Gilberto este de Bolsonaro, te digo, eh. Con todo respeto, ¿no? Economía. ¿Quieren una buena? Economía Uruguaya retomó recuperación. Bueno. Sí, creció 11,3% durante abril y junio. Uruguay nomás. Y se compara con el mismo periodo del 2020. Claro. ¿Usted no lo siente así como estamos volando? No, pero ahora viene el aumento de ese 11,3%, viene, ¿no? Ah. ¿No es directo así? No, no, Montevio. Ah, qué lástima, eh. Yo pensé que ya lo mandaba. No. Es lindo eso, recuperó la senda de crecimiento para usar en la cosa de la vida cotidiana. Por ejemplo, decís, mirá, mi panza recuperó el camino del crecimiento con respecto al año pasado. Es mucho mejor que decís, estoy gordo como un chancho, poné. Claro. Es mucho más fino. Depende cómo lo dice. Le digo a Marta, claro, mi amor, mirá quién recuperó la senda de crecimiento. Marta, recorreme. Recorreme. Recorreme todo, Marta. Yo le digo. Cuicio, mate. Está crecido. Lleva un tiempo también, pobre Marta. Cuicio. Claro. Cuicio. Bueno, vieron que acusaron a la JUTEP, salió lo de Carolina Cose, lo de la Altel Arena, que gastó más, que gastó menos, que gastó bien, que gastó mal. Eso ajustó a las normas de ética, ¿no? Eso, las normas de ética. Y Carolina dijo, están destrozando a Altel. Y habló de una campaña en su contra. Viste que siempre que los acusan es una campaña. Después, el Cardoso, hace unos días también dijo, acá el Cardoso, el de turismo, acá hay una campaña en Chastre, encajó. No lo puedo creer. Acordaron una comisión investigadora por gastos en el Ministerio de Turismo que abarque también periodo del Frente Amplio. Ah, bueno. Yo qué sé, no sé, Carolina habló de una campaña en su contra. El Frente Amplio va a interpelar a Javier García por la compra de aviones. Me parecen Tomi Jerry, estos pibes. Se tira uno para el otro, el otro hace una investigadora. Pero no, entonces vamos a investigar cuando estabas vos. Al final nunca pasa nada. Hacen pura investigadora y nadie va a cana, nadie va a nada. Igual hay una, en cuanto a lo de Cardoso y lo que pasó en el Ministerio de Turismo, además en paralelo hay una denuncia a la justicia. Claro, y parece que para lo de Carolina también pueden hacer, o para lo de Altel también puede hacer una denuncia. Pero después hacen denuncia. ¿Vos viste que alguna vez fueran cana alguno? No. Por lo menos mandalo a barrer una plaza, una escuela, que hagan algo. Los Gilbertos siguen, después va una señora, que está mal, pero entra a la cárcel con dos porritos para darle a uno, que está mal, está mal. Pero se come cuatro años. Estos se gastan 80 millones de dólares y no... siguen. Hola. ¿Lo delante la arena? ¿Viene delante la arena? ¿Cuánto hace que estamos hablando? Estamos hablando los secuestros. Bueno, lo que pasa es que tiene una puja política, ¿no? Sí, obvio. Pero la gente quiere saber, no que siempre sea relativo todo. Pero los organismos que controlan eso, ¿no? ¿No hay siempre un representante de cada partido? Sí, el representante del Frente Amplio firmó. Durante cada gobierno no investigan, tienen que pasar un gobierno para que llegue al otro. Y se ve que no. Sin embargo, como dijo Lucía, el representante del Frente Amplio votó también la cosa de la JUTEP. Exacto. Sí. Pero eso es salina de otro costal. Muy bien, Guille. Científicos aseguran que lograron enseñarle a las vacas a ir al baño. ¿Eh? ¿Cómo se hicieron? No sé, no. Ahora, tremendo baño, ¿no? ¿Cómo es, Pablo? Para que entran, ¿no? ¿Qué se llamaba así? El sistema. Ah, el sistema. El sistema es tecnología. Me va cagando un sistema. ¡No! ¡No, Jorge! Lo que pasa es que si me lo dicen, yo tengo que decirlo. ¡No! Es piramidal este canal. Pero está la ciencia, está en el reporte, ahí lo tienen. Claro, está usted. Usted tiene que es un... Usted no está diciendo algo fuera. Lo que pasa es que no lo dice en uruguayo, entonces queda más. Claro, queda raro. En uruguayo queda grosero. Claro. Se va cagando. En inglés, vacas, bake. Ahí la canción, vacas yendo. Claro. Claro. Un grupo de científicos de Research Institute for Farm and Animal Biology en Dumestrthorff asegura haber logrado... Vayan a buscarlo en Google. Asegura haber logrado enseñar a las vacas a ir al baño. El equipo destaca el poder manipular los desechos líquidos de las vacas rico en nitrógeno. Podría tener a largo plazo beneficios genuinos sobre el clima. ¿Verdad? Lo probó él, porque dijo rico en nitrógeno. Lo probó el mismo científico. Dijo, esto es rico en nitrógeno. Y el próximo paso, adelantaron, es dejarle papel higiénico y lograr que se limpie solas. O que por lo menos que griten, terminé y entonces la va a limpiar. Pero parece que están agarrando el hábito. Ya le pusieron revistero y todo. ¿Sabes qué bien? Sí. Tampoco para tanto. O sea, que mi perra va al baño también sola. Ah, ¿sí? Ah, también, Montemirá. No, hace pichir ahí. Hace pichir después en el living, caca en el sillón, pero al baño va, no sé a qué. Va a leer, va a leer del revistero. Una investigación asegura que el sexo mañanero es el mejor del día. ¡Uh! ¿Eh? Esta la habíamos visto esta noticia, pero esta es de otra universidad. Y si está todo al pedo la universidad. Sí, sí, es impresionante la universidad, es como está. Según un estudio de la Queen's University, Belfast. ¿Saben dónde es Belfast? Chicos, ¿dónde? Inglaterra. Muy bien. Eh, me salvaste. El sexo mañanero es el más recomendable ya que aporta energía. En los hombres aumenta el nivel de testosterona. ¿Verdad? ¿Saben lo que es la testosterona, no? Sí, claro. Es una enzima. ¿Enzima? No, encima tengo que explicarlo, digo. Que fortalece los huesos y previene la osteoporosis. Ah, qué bien. Sí. Además activa la circulación de la sangre, bajando el riesgo de infarto y contribuye a la pérdida de peso. ¿Te das cuenta que, escuchame una cosa, el sexo mañanero, me hace acordar a Balcedo, cada vez le descubren una propiedad nueva. Es como hacer deporte de mañana, también se recomienda. Es todo lo que hago yo. Por eso mantengo la elección matinal, ¿verdad? No. A mi edad, ¿no? Yo no puedo creerlo que acá. Y sí, lo tengo que decir. Es algo natural, es fisiológico. Claro. Yo no puedo creerlo. Lo tengo que decir, lo tengo que decir. No, no puedo creerlo. Porque si no la gente dice, ah, este no. No. Yo no puedo creerlo. Y retomberá serla del crecimiento, como decían. Y sigue, ah, esto es importante. A ver. Y es verdad, saben lo del sexo mañanero, porque yo estaba con el colesterol alto y empecé a tener sexo de mañana y empezaron a bajar los niveles. Claro. Se empezaron a acomodar todos los niveles. El otro día, al que le dio alterada los niveles fue a Marta. Todos los niveles. Sí, ¿cómo? Así que le voy a decir también que ella empiece. Ay, no, vos, es que me paraste, la pedí. No, es que no le voy a... Si la quiero, le tengo que... Claro, la tiene que... Vamos, vamos. Quiero lo mejor para ella. Quiero lo mejor para ella. Por eso le he conseguido. Lo mejor para ella. Seguro que no soy yo. Y bueno, y sigue diciendo la investigación de la Belfast University, que tocamos con los nietos del futuro. Es verdad. Ahí fue que empezó usted con todo este tema. Yo me acuerdo después, en una gira, ¿qué fue que empezó con todo esto? Con todo esto. De la testosterona y todo eso. Sí, 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 que me compré en la farmacia, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, un tubito. Y le digo, no, no, por boca, por boca, le digo, porque viste que te la quiere ser. En Brasil fue. En Brasil. No fue a Brasil, que era tutu grande, tutu grande. El supositorio dice, no, no, lo compro en Uruguay, dijo. Y sigue diciendo la investigación que en cuanto al horario exacto, mirá, porque no es... Ah, ¿por el horario? Hay que pararse el despertador, entonces. Es como la entrada de la primavera, exacta. En cuanto al horario exacto, lo más recomendable es que sea antes de las 8 de la mañana, para que así usted no se pierda desayunos informados. Ah, muy bien. Muy bueno. Así que, antes de desayunos, traqueteo y después de desayunos informados. Hola, todos ustedes nos vemos la trastilla. Y atención, 33, que vamos para ahí. Primer Ciudad del Interior, el 25, estamos ahí en la hacienda. ¡Ay, monte! Nos vemos ahí. ¡Qué lindo! Me explota el corazón. Vamos, todos los días. ¡Qué maravilla, Matador! ¡Matador! ¿Dónde estás, Matador?